Durante el encuentro sostenido entre el gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, y los representantes de la Mesa Departamental de Diálogo y Concertación Agraria, Étnica y Popular, se socializaron las inversiones y fuentes de financiación para el desarrollo rural de Nariño durante el periodo 2012-2015. En este escenario, el mandatario nariñense ratificó los recursos disponibles con que cuenta la Mesa como punto de partida para concertar iniciativas en pro de los sectores. Esta Mesa, con toda responsabilidad y con toda seriedad, tenemos disponibles para esta primera concertación sobre recursos 5.063.458. Yo les propongo que la concertación de recursos la dedicamos en dos partes. Una es esta y otra, necesariamente tenemos que hacerla en el trimestre que viene, para dos cosas. Una, fija, fija, lo del 16, pero ustedes dirán que lo del 16 usted ya no está de gobernador. Yo creo que ya va a caer, no estoy de gobernador, pero el presupuesto queda hecho. Son unos recursos muy representativos, como él lo terminaba de explicar, por el tiempo que tenemos para presentar los proyectos y la voluntad, la voluntad que él tiene, donde ha dicho que los recursos de la vigencia 2016, que se aprueban en el 2015, va a haber una gran disponibilidad para el sector agrario. Yo creo que esto da luces de que los sectores agrarios del departamento, con sus propias políticas, han ido avanzando después de este paro. Durante el encuentro, los integrantes de la Mesa y la Administración Departamental acordaron mecanismos y espacios para contribuir en la construcción de la política pública agraria del departamento, con miras a llevar las propuestas de la Mesa a los escenarios nacionales como el Compes Agropecuario para Nariño. De los 25 proyectos aprobados para los cuatro departamentos durante el OCAD Pacífico celebrado en la ciudad de Cali el pasado viernes 25 de octubre, 18 fueron para el departamento de Nariño. En este espacio, el departamento presentó 24 iniciativas por un monto de 51 mil millones de pesos, siendo viabilizados en la sesión del 25 de octubre 18 proyectos por un valor de 44 mil 228 millones, quedando para los OCADs virtuales programados para el 31 de octubre y 7 de noviembre la aprobación de otras seis iniciativas. Dentro de los proyectos recientemente aprobados, se destaca una inversión para Pasto que supera los 15 mil millones de pesos para proyectos de mejoramiento de vías rurales por 10 mil 582 millones y 5 mil 44 millones para la optimización de la infraestructura de alcantarillado y acueducto. Para el mejoramiento integral de la calidad educativa en la subregión del Telenví, se aprobaron 6 mil millones de pesos. El resultado para el sector de las víctimas del conflicto armado también fue positivo, al ser aprobados tres proyectos por cerca de 5 mil 800 millones para el apoyo psicosocial y productivo a las víctimas del desplazamiento forzado en distintas subregiones del departamento. Estos recursos se sumarán a otros 5 mil millones que logró el departamento en la reciente convocatoria nacional para este sector poblacional. Asimismo, se aprobaron dos iniciativas que ascienden a los 5 mil 700 millones destinados al mejoramiento de la producción y rendimiento agrícola en los predios de asociaciones de usuarios de distritos de riego. Con la aprobación de los proyectos en las sesiones de los OCAD virtuales, Nariño alcanzará, antes de cumplirse la mitad del periodo de gobierno, la aprobación de un porcentaje cercano al 60% de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías Departamental. El listado completo de proyectos puede ser consultado en www.narino.gov.co. www.narino.gov.co.uk